Y continuamos en Consentido Público a charlar tema prepagas, debate que se va a presentar en el Congreso, ¿no, Marian? Se viene ya dentro de poquito y adelantamos aquí un poco la cosa. Vienen cuestionadas por varios lados y la idea es entender que sí, que no. En donde los consumidores, quienes somos usuarios de prepaga, tenemos derechos, hasta donde abarca la responsabilidad de la prepaga, hasta donde no. Vamos a presentar a los invitados que tenemos muchos. Empiezo por Pedro, aquí a mi derecha. Pedro Bucete, presidente de Deuco, defensa de usuarios y consumidores. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí. Continúo por Federico Tobar. Federico es especialista en salud pública, economista. Viene aquí a aportar un poco también de debate y opinión sobre el tema. Y José Carlos Piva, presidente de Medife. Bienvenido. Gracias por estar. Bueno, presentamos a todos. ¿Quién me ayuda a introducir un poco el tema que tiene que ver un poco con esto que se va a empezar a debatir en el Congreso? Hay un proyecto que ya lleva varios años de discusión, que tuvo una primera media sanción en diputados, pasó a senadores, se aprobó con modificaciones y tiene que volver a diputados. Ya está en diputados previéndose que posiblemente la semana pasada, que viene, porque estaba previsto la semana pasada tratarse, finalmente se apruebe. La idea es que a las prepagas, que funcionan desde hace varios años, desde la época fundamentalmente de los 90, sin ningún tipo de control. Y esto es lo que sucede, y muchas veces aparecen en las denuncias que se hacen en los sitios de defensa del consumidor, bueno, te aumentan, no te cubren algunas prestaciones. Sí, cuando empezás a ser un poquito más grande y tenés que empezar a utilizarla, te empiezan a cobrar fortunas y tenés que irte porque no la podés pagar, digamos. Y como lo que plantean es que está en el reglamento y no hay ningún tipo de control estatal, bueno, todo vale. Eso yo no termino de entenderlo, porque debería estar regulado de alguna manera. La pregunta es, a ustedes, las prepagas, ¿no quieren que haya una regulación de la actividad de las prepagas? ¿No quiere que el Estado considere a las prepagas como compañías de seguro? Porque el que hace el aporte, hace un aporte como si fuese un seguro. Ante una eventualidad tiene y recibe la prestación. Absolutamente sí. Queremos que estén reguladas. Absolutamente sí. Es más, yo creo que el Estado no puede estar ausente en algunos aspectos que tienen que ver con empresas. No me refiero a las prepagas. Una situación dominante en el mercado, el Estado tiene que aparecer como regulador. Esto es así. Pero... Cuando ustedes hablaban en el bloque anterior sobre el transporte, yo voy a sacar mi tarjeta como presidente de la FATAB durante 25 años. Entonces digo que... ¿Qué de la FATAB? Expliquemos. La FATAB es la Federación Argentina de Transportadores por Autor de Pasajeros. Presidí durante muchos años las cámaras también. Y en ese debate que ustedes habían instalado recién faltó algo. ¿Qué? Me pareció. Es asegurar el buen uso social de las calzadas. Que es lo crítico, que es lo que falta, que es lo que realmente está faltando y no se puede inventar. ¿Hablamos de veredas hechas pelotas? No, no, no. Las calles, las calles, las calzadas. De las calles. Un vehículo de transporte público de pasajeros transporta a 80 personas, más o menos. Si estas 80 personas, a la hora pico, van en automóviles particulares, son 40 autos con 40 motores, con un espacio de calzada mucho, muy superior a todo esto, es decir, hay que regular eso, hay que regular esto, pero hay que regularlo bien. Pero yo no, a ver, a ver. Hay que regularlo bien. ¿Qué quiere decir regularlo bien? Volvamos a las calles que es el tema que... Claro, le voy a decir enseguida. Nosotros estamos de acuerdo con la regulación y no estamos de acuerdo con el artículo 10 de la ley que está por salir. Porque es de aplicación imposible. ¿Pero qué dice el artículo 10? El artículo 10 dice que se pueden afiliar, por ejemplo, una señora embarazada a 8 meses de embarazo, hace su parto, se desafilia y deja la prepaga. En este momento dejaremos que las embarazadas deben estar afiliadas antes de estar embarazadas. Por supuesto. En este momento la cosa es así. Debería ser así. Y no solo ustedes plantean el caso de las embarazadas, sino de una persona que tiene algún tipo de enfermedad. No es un tipo de enfermedad, no. Según qué tipo de enfermedad tenga. Pero lo que quiero decir es que este aspecto puntual del artículo 10 al que me he referido, es una cuestión que ya se va a resolver. Y yo creo que sobre este tema, más que hablar los interesados, que podemos ser objetados y somos objetables también, opinar actuarios sobre este tema. ¿Es de posible cumplimiento ese artículo de la ley? Yo creo que no. Yo creo que no. Y entonces, quería informarles a ustedes que estamos trabajando intensamente en algunos aspectos que tienen que ver con el tratamiento de las enfermedades de más alto costo. Y el doctor Tobar, el doctor Tobar es autor de un proyecto de ley, de un proyecto de, podría ser de ley también, sobre el tratamiento de las enfermedades catastróficas. Le propongo, Pedro, que charlemos un poco este tema como disparador acerca de las diferencias con este. ¿Cuál era el número del artículo 10? El artículo 10. El artículo 10. Ahí está. Sí, en principio digo que hicieran... Una toma de postura, ¿no? Una toma de postura. Cuando el señor Piba habla de que las empresas de medicina prepaga están de acuerdo en la regulación, digo, hay más de 50 proyectos presentados desde el año 90 en la Cámara de Diputados, los senadores de la Nación, y si no tuvieron aprobación y no tuvieron tratamiento fue por la acción de las empresas de medicina prepaga que de alguna manera gestionaron, para decirlo en términos elegantes, para que esta ley no saliera, y hacen todo lo posible para que esta ley no salga. Hace muy poco tiempo, uno de los principales responsables de una empresa públicamente manifestó su oposición y trató de que esta ley no saliera. De alguna manera también, cuando se aprobó en 2008, se aprobó en julio, julio-agosto de 2008, estuvo cajoneada en la Comisión de Salud del Senado de la Nación hasta el año 2010, mediados del año 2010, donde volvió a tener tratamiento. Y seguramente, que no fue porque hicimos lobby las asociaciones de consumidores para que no saliera, sino porque algunas empresas trabajaron para que no saliera. Y esto es lamentable, es importante que... Me permite... A través... Perdón, déjeme, yo lo escuché, vamos a... Le pedí permiso, nada más que eso. Lo digo, me parece importante que el señor Piba diga, tal vez a título personal, o tal vez en nombre de todas las entidades de medicina prepaga, que están de acuerdo con la regulación. Esperemos, esperemos que el próximo miércoles, no mañana, porque no va a haber tratamiento, porque, bueno, Semana Santa, los diputados no vienen de sus provincias, pero la semana que viene tengamos la aprobación de este texto que viene del Senado modificado. Nosotros no estamos de acuerdo con la modificación del artículo primero que elimina a las asociaciones civiles y fundaciones de la regulación, porque evidentemente hay empresas de medicina prepaga tras de esa forma jurídica, Asociación Civil o Fundación, que tienen miles de afiliados y que deberían estar controlados concretamente para dar nombre, Hospital Italiano, Hospital Británico. Todas las empresas de medicina prepaga que están en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, que pertenecen a asociaciones civiles como los colegios médicos y que de esta manera no estarían regulados lo que nos parece una buena idea. Bueno, a ver, esta ley es un avance si sale aprobada. Por supuesto, sí, estamos de acuerdo, vamos a tratar de que se apruebe. Y para ustedes, esta ley, más allá del artículo 10, ¿ustedes están de acuerdo? Hay objetables varios aspectos, pero yo quería señalarles. Yo quisiera, piba, que usted puntualice por qué está en contra el artículo 10, que me lo explique, no lo podemos debatir, tal vez. ¿Puedo explicarlo yo? ¿Puede explicarlo usted, doctor? A mí me parece bien interesante que haya quien defiende a las empresas de medicina prepaga, porque el objetivo no es eliminarlas. Es importantísimo que haya quien defienda al usuario y tiene que haber alguien que defienda la salud pública. Porque es una ley que tiene componentes que regula al seguro de salud como un seguro cualquiera, es decir, como un seguro de un auto. Tiene que tener reservas técnicas, tiene que tener solvencia financiera. Hasta ahora no lo tenía. Hasta ahora no lo tenía, es fundamental que lo tenga y la ley lo pone. Y están de acuerdo las prepagas. Yo no sé si todas las prepagas están de acuerdo. A mí me parece que eso es indiscutible, a eso me refiero. ¿Qué quieren decir con respecto a eso? No sé lo que piensan las prepagas. Perdón, yo pido traducción para el común denominador de la gente. Si vos estás asegurada, tenés que tener seguridad. Tener seguridad significa, en primer lugar, que cuando vos necesitas que o te paguen una prestación o que te reintegren un monto, esa empresa que te asegura tenga ese monto. Bueno, hoy no pasa. Hoy te patean los estudios de alta complejidad porque son caros y muchas veces te dicen que están rotos los equipos y no tenés turno nunca. Pero esa federica es la segunda junta. Pedís turnos y te los dan a las dos meses, tres meses. ¿Sabes lo que hicieron en mi empresa prepaga? Antes se te vencía la receta al mes. ¿Qué hicieron? No incorporaron más gente para que esto no pase. Estiraron el vencimiento dos meses. Es una vergüenza. Bueno, el segundo punto tiene que ver justamente con la defensa del consumidor. Es ese tipo de prestaciones que se tienen que garantizar. Es decir, tiene que haber un elenco de prestaciones que se garantice y tiene que haber penalidades al que no lo cumple. Me parece perfecto. Ahora, hasta ahora no hablamos de salud. Sí, estamos hablando de salud. No, no, no. Salud es que a mí me garanticen que yo voy a ser sano. Que a mí me digan, mira, si vos te afiliás a esta prepaga, vos vas a tener una esperanza de vida mayor que si no te afiliás. La probabilidad de que vos tengas los controles del embarazo es mayor que si no estás afiliado. Así se regulan los seguros de salud en el mundo. Pero la ley no lo contempla. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. La ley es necesaria, pero no es suficiente. Bueno, en todo caso lo que usted plantea es un debate más amplio, doctor. Un debate sanitario. Digamos, la ley no es de salud. No, pero está bien. Hoy, hoy, desviar el debate hacia una... Bueno, no, pasarlo a salud no es desviarlo. Un debate general de salud es muy interesante. Lo que nosotros queremos garantizar... Déjame explicarle el tema de las carencias. Son los derechos que tienen. No hablamos de consumidores. Hablamos de usuarios de un servicio esencial como es la salud. Y la salud es un bien indispensable para el ser humano. ¿Cómo garantizó la salud? No hablamos en términos económicos de esta ley. Yo no hablé en términos económicos. No, no, no. Usted habla de que esta ley no habla de salud. Esta ley habla de salud. En la medida que garantiza los derechos, a las prestaciones garantiza la salud. El derecho a la prestación no es el derecho a la salud. Esa es la gran dificultad que me gustaría explicar. ¿Cómo construyo yo salud? ¿Cómo hago que una embarazada no tenga el riesgo de tener un parto de alto riesgo que puede generar la mortalidad de la madre o la mortalidad del niño? ¿Cómo hago que un hipertenso reduzca su probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio? Necesito incentivos para que esa entidad que lo protege se preocupe por él y que ese paciente también se preocupe por ello. Si yo no pongo ningún límite y yo puedo asegurarme el día que me robaron el auto, es decir, el día que me enfermé voy y saco un seguro, no hay ningún incentivo por ninguno de los dos lados. ¿Qué es lo que usted concretamente plantea que le falta al proyecto? La ley tiene que tener, como tienen todas las leyes, yo estudié las leyes de 23 países, todas las leyes establecen penalidades para la empresa, pero también penalidades para el paciente. ¿Pero de qué tipo de penalidades se está hablando? A ver un ejemplo concreto. La penalidad sigue teniendo un incentivo para que la gente... No, 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 pero tiene que ver... Te quitan puntos, te quitan puntos. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Australia, por ejemplo, establece que hay premios para los que se afilian antes. Le van descontando. Es decir, si yo me afilio hoy a una prepaga, a mi edad pago tanto. Si yo me hubiera afiliado hace 20 años, a mi edad pagaría el 40% menos. Fíjense qué interesante. Bueno, acá no pasa. Acá van subiendo mediante el paciente del corriente. Por eso digo, esas son regulaciones que están pensando en eso. Doctor Tomar, lo que usted está señalando lo hace el Estado a través del hospital público. En realidad... Yo no lo creo. En realidad, bueno... Me encantaría que siempre lo lo hace. Todos los planes, todos los planes preventivos... A mí me gustaría que las prepagas también lo hagan, que hagan prevención. Por supuesto, pero yo coincido con lo que usted está planteando. ¿Y por qué no ponemos la ley? Pero, ¿por qué las prepagas no proponen dentro de sus planes de atención, que son esencialmente curativas, de atención de la enfermedad y no de carácter preventivo? Justamente lo que usted está señalando. Una de las cuestiones fundamentales que no aborda la medicina prepaga, porque tiene un fin únicamente mercantil y de rentabilidad económica, es lo que usted está señalando. Yo coincido totalmente con usted. Pero, ¿por qué no hay iniciativa por parte de un sector que maneja 4 millones y medio de afiliados, que maneja 12 mil millones de pesos por año, de atender justamente a la cuestión de la salud del afiliado? Lo que trata la empresa de medicina prepaga es de restarle la mayor cantidad de prestaciones para lograr una utilidad. Pedro... Esta es la finalidad de la empresa prepaga. La utilidad. Pedro, no va a haber empresa prepaga que nos rescate, si no va a mandarnos un corte. Muchísimas gracias. La idea era plantear el debate... No puedo hablar. ¿Cómo? No puedo hablar. Hagamos una cosa. Vamos a un corte y yo le regalo el último minutito a usted. Con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. Pero usted quiso que venga Federico acá para que hable también. Y nos ha iluminado. Y nos ha iluminado. Porque no me haga esto, me está corriendo. Porque, Juan Carlos, usted estaba invitado solo con Pedro y tenían tiempo los dos. No, no, no. Usted quiso que venga su amigo Federico y está fantástico. Lo adelanté ayer. No lo inventé. Ahora, vamos a un corte y ya venimos. Gracias.